bueno amigos continuamos ya que ya más o menos vimos cómo estaba el hermano bateo está un poco bastante delicado si está delicadito y ahorita pues la policía llegó a hablar con la hermana también que están haciendo las investigaciones que quien tuvo la culpa y todo lo verdad y como pueden ver allá están investigando y a ver qué arreglo porque fue un accidente de de automóvil y quiere ganas pero al único que pudimos ver fue a amel ser barcelo amel es el hermano de marlin pues a marlin a aldeandra si no no lo hemos visto en otro cuarto verdad está bastante duro esperemos y no les haya pasado nada lo que nosotros alcanza lo que nosotros alcanzamos a ver del hermano de marlin que si estaba bastante raspado de la mano va vos lo lograste ver bien va de dónde está de dónde estaba de dónde estaba raspado pero no era raspado sino que estaba como reventado el pellejo del pie también oh dios mío imagínate y la verdad que sí que se recuperen sólo a todos bueno 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 voy a echar un chequeo ahí de repente puedo enfocarles algo y amigos entonces ya ponemos lo que es el sueño también imagínense porque ese carro venía desde alejo y el sueño lo atacó bastante al conductor y bueno que dio dormido digo de una suposición y se le fue encima a ellos imagínense que se le fuera un carro encima y uno viene en moto es duro y el carro como quedaron verdad y ellos no y ellos no gracias a dios que mi amor de los pocos porque yo pensé que él sí se había golpeado porque yo pensé que él sí se había golpeado gravemente y gracias a él no con sus brazos y luego le merece su voto y no tenía ni el golpe y un muchacho de allá que nos conoce él nos ayudó me levantó y me llevó para abrir igual a mis hermanos otros que venían atrasito de nosotros y dijo que nos ayudaron porque no sé que hay personas de buen corazón que quizás uno no conoce y ahí es donde uno llega a conocer a las personas de buen corazón que le ayudan a uno porque varias personas me ayudaron me dieron agua para que tomaran gracias a dios no fue tan grave para nosotros pero ya mi mamá sabiendo que dos de sus hijos están acentados es demasiado entonces por ese motivo no la van a ver acá con ellos ni la dejamos que nosotros nosotros no la dejamos que ella llegar al punto donde ellos estaban acentados porque uno como madre sabiendo como mi mamá y en ese ratito hubiera querido estar ahí con ellos pero realmente nosotros no quisimos para cuidarle a ella también porque está bien grave la salud de ella también entonces por eso nosotros como hermanos y mi cuñada que anda acá también estamos aquí con ellos nos comentaba Malin que que al avisarle a la mamá pues se alteraría ella y pues como dice Malin que su mamá está un poco delicada de salud y pues contarle lo que ha sucedido pues sería empeorar su salud de ella imagínate si ella la hubiera visto como estaba bueno uno de madre sabe por qué será y uno de madre no aguantarle a los hijos correcto ya 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 más más estable se podría hacer sí 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 la verdad que es bastante duro uno como bueno como padre y madre igual va se preocupa por los hijos incluso que tu mamá te ha visto crecer y estás grande y todo va y ha sufrido y todo y verte así pues le le duele va sí cuál es tu mamá y se preocupa por por todos ustedes sí porque la mamá compositas nada que uno le pase y ella se altera duro oh cómo no y ya que ella se se altera y ya que ella se se altera más pero sí es bastante duro igual entonces agradecemos a ustedes verdad porque ustedes de pasada iban en la carretera pero quien se dio cuenta de Chepe porque yo estaba novia de la calle sin sin dudar ustedes regresaron a ver que que estaba sucediendo verdad yo incluso no me vine junto con ella porque en ambulancia no permiten más a barrios entonces solo se vino mi hermana y mi cuñada yo me quedé es grande en la carretera pero gracias a ustedes estoy yo aquí porque ustedes me trajeron verdad gracias ahí a a él porque ese es el que el 100 conduce y muchísimas gracias porque realmente nos nos tienen un aprecio verdad y aquí están acompañándonos a nosotros que nos agradezco de todo corazón y a todas las personas que nos van a ver les suplicamos sus oraciones verdad porque realmente mis hermanos necesitan de sus oraciones verdad y sin como si nos unimos varios en la oración Dios nos escucha entonces ahí de corazón les pido sus oraciones verdad y que Dios nos bendiga donde quiera que esté sí correcto pues nosotros como lo decía Malin también nosotros íbamos de pasadita que venimos acá a Nueva Concepción a sacar una parte de los videos que llevamos íbamos de regreso a casa cuando miramos varias personas para donde fue el accidente y nosotros reconocimos a tu hermano mayor que ahí estaba pero ya rápido nosotros nos quedamos viendo y empezamos a ver si estaba raspada las motos o nada pero como en este lado no tenía nada la moto y luego le di bueno nos paramos con él y dijimos para para y como yo miré a Chepito alertado pero él atrás yo lo miré nosotros nos quedamos viendo alertado ya le digo yo a él para para ahí y ya luego paró él y le fuimos a preguntar a Chepito qué pasó y Chepes y vio bien clarito porque él venía atrás verdad y Cabal dijo que se había accidentado su hermano porque él lo había marcado y decidimos regresar y Cabal solo para enterarnos que se había accidentado Leandra y Menser sí incluso a él le iba a llamar cuando venían los encaminos porque porque allá en casa realmente no se había quedado nadie todos los niños chiquititos y sí sí le llamamos a ver por si estaba cerca y llegara a la casa porque siempre graban ahí en Doña Cristina porque yo me imaginé que ahí estaba él que llegara a la casa a ver a a los niños porque no se había quedado nadie pero no le llamamos porque si no se hubiera alterado más gente ya que estaba hasta aquí en la nueva confección entonces no le llamamos sí miren miren qué qué trágico ya que nos comentaba Malin también que querían hacer un almuerzo entre familias y miren ya iban de regreso me imagino que con con la comida y miren solo a accidentarse estábamos felices que estábamos todos los hermanos cada vez nos reunimos falta alguien ya sea una mi hermana mi hermano alguien o sea no estamos completos y hoy sí estaban completos realmente esta semana estábamos todos completos estábamos felices ahí de que estábamos todos los hermanos juntos y y teníamos eso planeado de hacer el almuerzo pero uno como les digo verdad uno no sabe qué es lo que puede pasar y pues le damos gracias a dios de que mi hermana y mi hermano pues están están bien verdad primeramente dios ellos van a ir curándose ahí vamos a estar al pendiente de sus heridas pero así como hermanos que somos todos somos unidos y vamos a estar al pendiente de ellos ahí muy bien y pues por aquí no le pusieron lo que es el yeso ahí sino que fue una paleta un canal para que no se golpee el pie creo o para que se defiende el pie por la por lo que es la fractura lo que tiene adentro entonces por eso es le va a ayudar a pegar ahora si no le han puesto nada a eso y el día menea en su pie se le vuelve a quebrar otra vez entonces ya con el canal pues que ella puede tener su pepa sobre le vaya pegando ajá o sea que no le pusieron a poner este yeso por las heridas si si no por las heridas que tiene demasiado grande una rodilla la que tiene la que tiene es la más grande y la más delicada que ella tiene en su pie si es cierto pues ahorita pues que trate que trate ella de no mover tanto el pie porque imagínate si lo mueves se te va a mover los huesitos y y ya puede suceder algo peor verdad pues igual con la la comida también es otro porque imagínate se puede infectar y es otro peligro también hay que tener mucho cuidado con eso para que ella se recupere pronto y se levante de la cama o porque imagínate tiene que estar en cama y esperemos que todo salga bien y ya los doctores pues nos van a estar informando paso a paso de del suceso de ella bueno algo que quieran concluir ustedes ya no ya continuamos de nuevo muchas gracias a las personas que nos tienen un aprecio y las que nos van a ver como dijo mi hermana Marley suplicamos sus oraciones para que nosotros logramos salir aquí con mi hermano porque como dice la deuda nosotros a ver como la vamos a pagar pero no fue nada tan grave tan grave y pues primero de ellos vamos a estar bien muchas gracias a ustedes también que están acá no nos imaginaban que iban a estar acá pero acá están así que muchas gracias a todos los del grupo y a las personas que nos van a ver gracias si es cierto pues si hubiera alguien verdad que le echaran la mano a la familia de Marley porque la verdad se este espero no me lo toman a mal verdad pero sinceramente viene un gasto bastante verdad pero espero no me lo toman a mal y pues si alguien quisiera apoyar a la familia de Marley con lo sucedido de Leandra y Melser ya que es bastante verdad y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes verdad si si como dije nos tomen a mal que hay muchos de buen corazón que nos desean apoyar pues agradecemos de todo corazón en serio Dios Dios sabe porque como digo estamos pasando Dios conoce nuestros corazones y pues ahí espero que no tomen a mal verdad si hay personas de buen corazón que desean apoyarnos acá con lo que es el gasto de mi hermana y mi hermano que aún no sabemos cuánto nos van a sobrar entonces agradecería de todo corazón yo sé que Dios va a ver lo que ustedes van a hacer y Dios se los va a multiplicar muchas gracias así es y pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes y pues ya vamos a continuar en breve y